...de darle la cara a desconfiar de él. Entonces todas las mentiras de Sonia... ...tienen como fin abusar de la buena fe de Pascual. Sí, reverenda. Y aunque para él será un duro golpe, tiene que enterarse de esto. Si usted está de acuerdo, esperaremos a que regrese. Sí, por supuesto, señor Lagos. Qué pena, qué pena. Yo he empezado a querer a Sonia como una hija. ¡Adelante! Buenas tardes. ¡Qué gusto verlos! Pascual, Cecilio y yo lo estamos esperando. Sí, sí, un momentito, señor Lagos. Es que quiero enseñarles algo. Ayúdenme, hermanita. Ayúdenme. Miren, miren. Todo esto es Pasonia. Deténgame, hermanita. ¿Qué les parece el relojito? Toditos estos regalitos son para la chamaca. Se los voy a dar el sábado. Uy, estoy seguro que le van a gustar un de estos. Qué bueno que llegas. No, está en la casa desde hace rato. Decidió venirse a trabajar para acá. Y ahora está en cuarto de estrés. Me pregunto, ¿dónde habías ido? ¿Qué le dijiste? Qué tanto cuchicharon ustedes. Mi amor. ¿Por qué no me avisaste que llegarías temprano? Tú tampoco me dijiste que saldrías. Estuve en casa de Luciano. ¿Cómo que vienes de casa de Luciano? Sí, yo me encontré con ellos cuando iban de salida. ¿De dónde vienes? ¿Qué pasa, Estefanía? ¿O qué no me contestas? Lo que te quise decir es... Es que primero estuve en el apartamento de mi primo y... Y después fui a ver a la modista. ¿Estás desconfiando de mí? ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Cómo no voy a estar nerviosa? Me mira como si fuera culpable de algo. Si me reclamas, tengo que desvenerme. Dame la mía, voy a desviarla. Bueno, te llamas de la oficina, amor. ¿A poco no están re chulos los regalitos, Pasaña? Pascual, he estado pensando en rentar una casita por aquí cerca. Pues, para irme a vivir con ella. Sí, con su tía enfermita. Imagínense, imagínense su recámara. Todas rositas, con su estéreo. Y todas esas cosas que les gustan a las chamacas. Caray, a lo mejor me metí la pata comprándole losos de peluche. No diga eso, Pascual. A cualquier edad a una mujer le parece un lindo detalle recibir un animalito de peluche. Pasaña ha tomado mucho cariño a Sonia Gómez. Se comporta como un padre lo haría con su hija. Sí, gracias a ella. Pues recobré las ganas de sonreír. Después de tantos desengaños que recibí cuando era yo milloneta. Ya me estaba volviendo un viejo desconfiado, triste y sin esperanza. No diga eso. ¡Uy, la neta! Bueno, ya no les quito su tiempo. Me voy de volada con los regalitos. Antes de que vaya a llegar una chamaquita, los vea. No, hombre, me va a quemar la sorpresa con Sonia. Yo le ayudo a tu escuela. Sí, vamos, hermano. Con permiso. No me atreví a desilusionarlo. A ver, anda. Considera usted que es mejor callar. No hay más o menos, Cecilia. Nuestros mayores dolores proceden precisamente de aquellos a quienes más queremos. ¡Búscala, Chilipa! ¡Gláveme, Dios mío! Hola, Centavito. Hola, Solovino. Hola, Cuarta Cha. ¿Y qué traes ahí, Solovino? Es la argoña de compromiso, mi chula. Tengo a pedirte que te matrimonies conmigo para que seas la mera, mera dueña de todititas, mis pulgas. ¡Híjole, escanijo! Es así que no me lo esperaba. Solovino le trajo su anillo de compromiso a Chilipa Santavito. Ahora sí que entendí pa' que era la pulsera. Como yo soy la madrina, te la voy a poner, Chilipa. No, dulce madrina. Eso me corresponde a mí, que soy el palerino de Solovino. Chilipa, ¿aceptas casarte con Solovino? Esa pregunta ni se pregunta. O como dice mi cuata Jonas, le canso, ganso. ¿Cuándo será la voz? Más rápido que ya, Merito. ¿Tan pronto, cuate? Simón, no quiero que otro maldisco llegue y me dé el bajón. Solovino quiere pasar casa. Solovino quiere pasar casa. Me dijo que viniera a buscar los planos y aquí estoy. Ahora te los entrego. Esperanza, por favor, trae los planos que están sobre la mesita de la recámara. Sí. Ingeniero, ¿sigue en pie la invitación del domingo? Por supuesto. Precisamente hoy vi a Casandra en el colegio y se lo comenté. ¿Y estuvo de acuerdo? Por supuesto. Le agradó la idea. Bueno, Casandra, me quedé pensando. Si Marcos es guapo, me gustaría conocerlo. A mí me traen los muchachos cándidos. Si quieres, se los regalo, Genova. Pero antes de hacerlo, voy a divertirme con él. Casandra, si tú ya tienes a Alan, ¿cómo vas a salir con otro? Por favor, Sonia, no seas ridícula. Yo no veo problema en salir con dos chavos al mismo tiempo. Al contrario, se me hace lo más divertido. Por propósito, hoy no me ha llamado Saturno. De seguro él también ya debe de andar con otra. Eso lo dices por envidia, porque a ti nadie te pela. Ay, me acabó la fila. Casandra apagó el teléfono. Lástima. Con la noticia que le tengo sobre su querida madrastra. Ahora sí que acordamos, Genova. Pero, ¿cómo me voy a casar en estas fachas? No teme de simples. Toditito lo tengo bien planeado. Vámonos antes de que jueguen mis papás. Vamos. Ay, maldita. Me tiemblan las patas de emoción. ¿Quién me va a decir que esta noche me convertiría en la señora del solodino? Solodino es un perro muy formal. Y será un gran esposo para ti, Genova. Ay, no, como mal. Genova. A ese, Gandaya. Ni me lo nombres en este día, lo que es de allá. Mija, que seas muy feliz en tu boda. Carita del ángel. Pájimos ganas para la merienda, Silvestre. Ah, muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Le contaron a Pascual la verdad sobre esa muchacha? No, Silvestre. No nos atrevimos a destruir sus ilusiones y su felicidad. ¿Y cuál será el final de todo esto? Nadie lo sabe, Silvestre. Pascual está esperando ansioso que llegue el sábado para ver a su hija. Sonia no es su hija. Él no la engendró. Mi amor, Buse María no nació de mí. Y ella es mi hija. No hay punto de comparación. Yo creo que al quedarnos callados, estamos permitiendo que la mentira continúe. Sonia le robará a Pascual hasta el último de sus sueños. Si pudiéramos conmover el corazón de esa muchacha. Eso es imposible. El corazón de Sonia está lleno de una ambición malsana. Se despertó Arturita. Ah, la chiquitina está en su recámara jugando con Centavito y su olorino. Gracias, Silvestre. Mi vida, ¿qué nos ha pasado? Perdóname. Estaba nerviosa. De pronto sentí que dudabas de mí. Yo nunca podría engañarte. Me costó mucho alcanzar la felicidad y ahora me da miedo perderla. Hablas como si estuviéramos en peligro. No, no, ni lo digas. Te amo, Lui. Te amo. Te quiero para mí. Te quiero para siempre. Pero, ¿te das cuenta, Cecilia? Se le ha hecho costumbre a Dulce María resolverlo todo por carta.